¿Quieres tatuar? Ese es tu verdadero nombre. ¿Y a qué viene todo esto? Resulta que hay un concepto que se llama el concepto de tribu, que se está utilizando últimamente o mucho o bastante o desde hace mucho tiempo o desde cuando quieras en la generación de comunidades por internet. Ese concepto tribu rescatado del concepto antiguo de tribu de una comunidad pequeñita en la que tú sobrevivías y estabas a gusto. Pues según Carlos Muñoz, Carlos Máster Muñoz, la mejor forma de saber qué tribu tienes es ponerle un nombre. Saber qué nombre tiene. Por ejemplo, yo os digo Injodibles. Para él son emprendedores porque él va hacia emprendedores. Hay mucha gente que va a un montón de cosas más. Pero yo pongo Injodibles para que la gente que se siente identificado con ese nombre, con ese perfil de, vale, una persona que es Injodible es así, yo quiero ser esto o lo soy, me siento identificado, me uno a esa tribu. Ese es el objetivo de llamaros Injodibles, que os sentáis unidos. Pues él dice que la mejor forma de descubrir si es un hombre bueno o no, si de verdad es una tribu o no, es que, digas, ¿te lo tatuarías? Porque estaba hablando con una persona de negocios que vendía casas y tal, tema inmobiliario, y la persona le decía, pues yo le vendo a las familias. Y el tipo literalmente respondía, ¿y tú te tatuarías, soy familia? No. ¿Te tatuarías, soy emprendedor? Sí. ¿A quién le estás vendiendo? No vendas casas, vende experiencias, vende tribus, vende comunidades, vende sentimientos, no vendas casas. Las casas son como los taladros, los usas 15 minutos y luego ya está. Por eso este concepto de tatuarte, ese nombre, esa realidad, eso literalmente impregnar en la piel aquello que quieres demostrar a lo que te sientes ligado, a lo que te sientes unido, a cómo te sientes tú mismo. Esa sensación de ser parte de algo mayor que tu misma existencia, si estás dispuesto a tatuarte eso, no te digo que lo hagas, yo no soy muy partidario de tatuarse en sí, pero si estás dispuesto a dejarte en la piel, ese mensaje, has descubierto tu tribu. Esta es la reflexión. Ten claro a qué comunidad perteneces. ¿Eres un atleta? ¿Eres un futbolista? ¿Eres un injodible? ¿Qué eres? Ese nombre, remárcate en la cabeza y ten esa mentalidad. O si quieres generar una comunidad como yo lo intento hacer, no sé si lo logro, pero lo intento. Demuéstrale a esa gente que pertenece a algo mayor. Así que nada, un saludo a todos desde la comunidad de Injodibles. ¿Te lo quieres tatuar? Si es así, suscríbete, dale like, comparte. Yo no suelo decir esto, pero hoy tengo ganas de hacerme spam. Te deseo un feliz día y te deseo que hoy, como cualquier otro día, vivas de la manera injodible, feliz y tranquila. O tan errática como a ti te guste. Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!